Bueno, aquí tenemos otro experimento con una cámara pequeñita, de 6,40 x 4,80, poca calidad, pero a ver si conseguimos que huele, porque es una cámara muy ligera y este avión es de espuma. Vamos allá. Parece que vuela, un buen vuelo, aquí lo tenemos, volviendo, sigue volando, es un avión muy ligero, espuma, pero con todo pronóstico parece que he conseguido que huele. Y que huele, que huele bastante bien, cuidado con este vuelo que es una maravilla. Ole, ole, ole y ole. Sigue volando y sigue volando, a ver si conseguimos que se acerque el avión. Nos grabó en primer plano, hola. Y sigue volando, y sigue volando, y da la vuelta, ahí está, y sigue volando, y sigue volando. Ole, oye, pues un vuelo maravilloso, eh. Ahí lo tenemos, el intento parece que ha sido fructífero. Bueno, o sea, aquí vamos a hacer un auténtico experimento con una pequeña camarita de chichinabo, pero que puede resultar muy práctica, y este avioncito de espuma. Ahí veis la cámara, justo debajo, y vamos a echarla a volar. A ver qué pasa. ¿Qué es que lo he hecho yo? Vale, subo otra. A ver. No, pero déjame. Ahí está, perfecto. Vuelo 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 perfecto. Gracias por ver el video.